qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal mma al día el día de hoy tenemos un vídeo muy interesante y trata de quién es max holloway no olvides que si te gustó el vídeo recuerda dejarnos un buen like y suscribirte a nuestro canal sin más nada que agregar vamos al vídeo max holloway nació el 4 de diciembre de 1991 es nativo de hawai de ascendencia hawaiana y samuana su apodo es blessed que en español es afortunado o bendito max holloway inició en las mma a la edad de 19 años holloway acumuló un récord de 4-0 ganó el reconocimiento como el prospecto de peso pluma número 7 en el informe mundial de 2012 en mma scouting e incluso se le ha comparado con el luchador de ufc y ex campeón de peso ligero anthony peris debut en el ufc max holloway hizo su debut profesional en el ufc 143 el 4 de febrero de 2012 contra dostin poire perdió la pelea por su misión en la primera ronda en su segunda pelea max holloway se enfrentó a pat chilling el primero de junio de 2012 holloway ganó la pelea por decisión unánime luego de esto max holloway se vio muy dominante y obtuvo dos victorias de manera consecutiva en su siguiente pelea perdió una cerradísima decisión dividida contra dennis bermúdez en ufc 160 luego de esto max holloway enfrentaría a una estrella en ascenso llamada conor mcgregor holloway enfrentó a conor mcgregor el 17 de agosto de 2013 perdió la pelea por decisión unánime ya con seis peleas en el ufc y un récord de tres ganados y tres perdidos max holloway necesitaba una racha de victorias para así darle peso a su nombre en la división en su próxima pelea se enfrentó a will show el 4 de enero de 2014 ganó la pelea por tk yo en la segunda ronda luego de regresar al camino de la victoria max consiguió tres victorias de manera consecutiva contra guerreros como andrew phillip clay coger y cole miller luego de esta racha de victorias llegó una prueba de fuego max holloway se enfrentó a cop swanson el 18 de abril de 2015 después de ser dominado por swanson en las primeras tres rondas max holloway terminó ganando la lucha con una guillotina montada en la tercera ronda después de esto holloway enfrentó a charles oliveira el 23 de agosto de 2015 ganó la pelea por tk yo en la primera ronda con la victoria max holloway se convirtió en el luchador más joven en la historia del ufc en conseguir 10 victorias luego de esto siguió la racha con dos tremendas victorias contra dos guerreros muy bien ranqueados en la división venció por decisión unánime a jeremy stephens en ufc 194 y a ricardo namas por decisión unánime en ufc 199 luego de tener esta increíble racha max holloway recibió la oportunidad de pelear por el título interino del peso pluma de la ufc holloway se enfrentó a anthony peris por el campeonato interino de peso pluma el 10 de diciembre de 2016 en ufc 206 holloway ganó la pelea por tk yo en la tercera ronda convirtiéndose en el campeón interino de la división con 10 victorias de manera consecutiva en el ufc max holloway se enfrentó a josé aldo el 3 de junio de 2017 en ufc 212 para la unificación de los títulos de peso pluma derrotó a aldo por tk yo en la tercera ronda y se convirtió en el campeón indiscutido de peso pluma de la ufc se esperaba que holloway reemplazara a tony ferguson por lesión y se enfrentara a cabino el magumedo por el campeonato de peso ligero del ufc en ufc 223 si salía victorioso holloway sería el segundo peleador tras con el magregor en la historia del ufc en tener dos títulos en diferentes divisiones simultáneamente el 6 de abril a la hora del pesaje holloway fue retirado de la cartelera por los doctores debido a la gravedad del corte de peso para su segunda defensa de título max holloway se enfrentó a brian ortega en el evento principal del ufc 231 holloway ganó la pelea a través de tk yo al final de la cuarta ronda por parada de los médicos el hawaiano rompió el récord de más golpes significativos en una pelea con 290 rompió también otro récord al conectar 134 golpes significativos en una ronda y estableció el récord de mayor cantidad de victorias en la división de peso pluma del ufc con 15 luego de dos defensas de títulos subió de división para buscar ser campeón en dos divisiones max enfrentó a dostin poire en una revancha por el campeonato interino de peso ligero del ufc en ufc 236 holloway perdió la pelea por decisión unánime interrumpiendo su racha de 13 victorias de manera consecutiva sin embargo declaró que seguía planeando ser campeón de la división de las 155 libras luego de esto regresó a su división y defendió su título contra frank y edgar ganando la pelea por decisión unánime y reteniendo así el título luego enfrentó a un retador de gran nivel llamado alexander volkanowski y perdió la pelea por decisión unánime perdiendo así su título de peso pluma del ufc max recibió su revancha en el ufc 251 esta vez max llevó otro plan de pelea luciendo mejor y conectando más golpes que el campeón pero esto no bastó y perdió la pelea en una cerradísima decisión dividida este resultado fue motivo de controversia entre los fanáticos y algunos medios de comunicación luego de esto enfrentó a calvin catar y ganó la pelea por decisión unánime dando una cátedra de striking y rompiendo su propio récord de golpes significativos en una pelea luego de esto tuvo un combate contra ya ir el pantera rodríguez y dieron una increíble pelea llevándose la max holloway por decisión unánime max holloway en estos momentos se encuentra a la espera de una oportunidad titular holloway es uno de los históricos de la división de peso pluma del ufc ganando el campeonato y defendiéndolo en tres ocasiones enfrentándose a los mejores de su época max volverá a ser campeón subirá en alguna ocasión para intentar cumplir su sueño de ser campeón en el peso ligero el tiempo nos dirá y esto es todo amigos recuerden que si les gustó el vídeo dejarnos un like y suscribirse a nuestro canal esto es MMA al día